En tu sagrada morada un bello jardín de flores con atractivos colores adornarán tu vagada Y la greya entusiasmada llena de fe y alegría las gaitas y poesías Te dedicarán princesa mientras los ángeles rezan tus hermosas letanías Eres estrella del mar, refugio de pecadores, madres de los confesores, un delicioso cantar Los pájaros al trinar esta noche reluciente hará que toda la gente Se pida de corazón tu sagrada protección y tu amor perennemente Eres estrella del mar, refugio de pecadores, madres de los confesores, un delicioso cantar Los pájaros al trinar esta noche reluciente hará que toda la gente Se pida de corazón tu sagrada protección y tu amor perennemente Los claveles y azucenas, las rosas y las gladiolas Margaritas y amapolas de sus aromas nos llenan Pero tú quitas las penas, los dolores y tristezas, tú eres la fortaleza El templo de la oración, la paz y la salvación, la reina de la pureza Eres estrella del mar, refugio de pecadores, madres de los confesores, un delicioso cantar Los pájaros al trinar esta noche reluciente hará que toda la gente Se pida de corazón tu sagrada protección y tu amor perennemente A tu memoria, Luis Atencio Tu sagrada protección y tu amor perennemente Carmeliteños